Entonces, ¿qué pregunta Juan Pablo sube la temperatura del termómetro? En la cuerda roja lo pueden poner, yo creo que dos cosas. Pues yo ya tengo calor, no sé ustedes. Juan Pablo Valderrama, jefe de enfermeras. Juan Pablo llega con un sueño que es encontrar a su hermano César. Juan Pablo llega al hospital por la relación de amistad que tiene con su mejor amigo Álvaro. Creo que mi personaje va a estar relacionado con un hexágono amoroso. Juan Pablo creo que está dispuesto a hacer muchas cosas por amor. De pronto, no matar, pero yo creo que este sí se muere por amor. Por distintas razones voy a mencionar el de Don Diego Ribón. Aparte porque tengo la oportunidad de trabajar con el maestro Humberto Dorado, que realmente valoro la oportunidad de pararme al lado de un monstruo de ese tamaño. Por muchas, muchas razones ya las van a ver. A Juan Pablo en la cuerda roja lo pueden poner, yo creo que dos cosas. Defender su amistad con Álvaro y defender a Álvaro de todo lo que le está pasando. Y la otra, no sé, de pronto querer ayudar demasiado a Álvaro o de pronto un poquito de celos que se le despierten por ahí porque pues todos somos humanos. Creo que el personaje con el que más diferencias va a tener, ojo, no diferencias profesionales porque es un gran médico, va a ser el doctor Félix Andrade. Alex, eso si no tiene discusión, su compañera por profesional, su compañera por bella, su compañera, ojalá que sea su compañera. Hola familia, yo soy Javier Hattin y los invito a que no se pierdan Enfermeras en www.canalrcn.com